Con días como hoy, con el Dow Jones, como estamos observando, cayendo 330 puntos, Nasdaq y S&P 500 también perdiendo 0,65% cada índice, el mercado nos está indicando que a lo mejor nos vamos hacia el sur y tenemos que tomar precauciones. Pero esa es la única historia que tenemos en el mercado. Dejar que os explique, actualmente tenemos hasta cuatro diferentes historias. Vamos a intentar ponerlas en este trozo de papel. Tenemos entonces a la Fed, que nos está diciendo que la inflación es transitoria. Tenemos también el mercado de bonos, que como podemos observar, como estos se deberían de venir hacia arriba, pero se siguen viniendo hacia abajo, sus rentabilidades parece que nos generan preocupación. Tenemos que también darnos cuenta de que estamos viviendo en Earnings Seasons. Ahora mismo estamos en Q2, están viviendo los Earnings de Q2, y es muy probable que estemos empezando a ver que esto va a ser el máximo de crecimiento de Earnings. Esto no quiere decir que los Earnings empiecen a venirse hacia abajo y, de nuevo, nos vayamos todos al carajo. No, esto quiere decir que los Earnings han crecido desde el año pasado, desde marzo. De este punto, han empezado a acelerarse y parece que están llegando ya a su máximo. Ya ha pasado la aceleración máxima. Seguirán creciendo, pero efectivamente no al mismo ritmo, no con la misma, obviamente, X que estamos aquí observando. Esto lo vamos a llamar X1, esto lo vamos a llamar efectivamente X2. Y luego también hay otra cosa que nos tenemos que dar cuenta y que es muy importante. La tenemos efectivamente ahora en pantalla. Es efectivamente las ventas de retail y de comida que se acaban de reportar. Hoy, como podemos observar, tenemos que en mayo habíamos caído un 1,7% y ahora nos hemos venido un 0,6%, cuando se estimaba un menos 0,4%. La economía nos está dando muchísima información y todo parece que no encaja con ninguno. Como estábamos observando todas estas historias que teníamos aquí enfrente, parece que no tiene mucho sentido. Por una parte, la Fed dice que es transitoria toda esta inflación, así que no nos tenemos que preocupar. Por otra parte, los bonos nos dicen, cuidado, que se avecina lo peor. Pero por otra parte, los earnings probablemente nos digan que nos vamos a empezar a desacelerar. Y finalmente, como observamos, tenemos que los datos de retail apuntan a un futuro muy, muy bullish. ¿Qué está pasando entonces y qué historia deberíamos empezar a creer? De manera personal, pienso que nos deberíamos entrar un poco en lo que dice la antigua CEO de Macy's. Estamos viendo que la próxima, esta sesión de Back to School, va a ser la más fuerte que jamás hayamos vivido nunca en la historia. Si hemos leído algunos earnings de estos bancos que acaban de reportar esta semana, y si no lo hemos hecho de veras, por favor, os recomiendo que le echéis un vistazo este fin de semana, nos daremos cuenta de que el consumidor estadounidense tiene esta en plena forma. Tiene tremendísimo cachín, cachín. Por otra parte, también tenemos a Joe Biden ayudando a todas estas familias con hijos con unos 250 o 300 dólares al mes que le van a dar en Child's Credit, que se transforma en efectivo adelantándose para que efectivamente la economía vuelva a salir hacia adelante. Sí, por otra parte, tenemos el mercado de los bonos que parece que nos quiere despistar, pero tenemos que darnos cuenta que tanto la Fed como diferentes nacionalidades, diferentes países, están comprando activamente bonos. ¿Quiere esto decir que deberíamos preocuparnos por las acciones o deberíamos meternos de cabeza? En mi opinión, un poco casi lo segundo. Deberíamos meternos de cabeza. No hay otro mercado que nos vaya a dar una rentabilidad durante los próximos meses como nos va a dar la rentabilidad de las acciones. Es posible que veamos ciertas volatilidades. Como recordábamos, este gráfico que lo tenemos que tener bien en cuenta está muy presente y durante este trimestre, como os decía, es probable, hay bastantes posibilidades que tengamos una corrección de un 3, 4, 5, 6, 7%, pero no es algo que nos tenga que preocupar demasiado, sobre todo si tenemos este lapso temporal de efectivamente tan siquiera 3, 4, 5 meses. A lo largo entonces de empezar a posicionar nuestras posiciones tenemos que pensar ¿Dónde creo que con las situaciones actuales el mundo va a empezar a girar? ¿Dónde creo que con todo el dinero que tiene el consumidor estadounidense, con el crecimiento que estamos viendo de retail sorprendiendo a analistas y también con la Fed apuntando hacia dónde apunta? Sabemos que apuntar en dirección contraria a la Fed no es nunca buena idea. ¿Dónde creo que vamos a poder poner dinero a trabajar? Bueno, aquí entonces también tenemos dos tipos de escenarios diferentes y vamos a volver a nuestro gráfico tan bonito que tenemos aquí. El primer escenario o digamos las primeras posiciones que nos pueden llegar a interesar son las posiciones de retail, son las posiciones cíclicas, son las posiciones de reopening. ¿Qué les está pasando ahora mismo a todas estas posiciones de retail? Efectivamente como muchos ya tenéis en la cabecilla y ya estáis diciendo tenemos la nueva variante Delta. La nueva variante Delta nos está asustando más que nada. Sabemos que en Estados Unidos hay más del 50% de personas que ya han recibido ambas vacúes y sabemos que efectivamente estas son de ARN mensajero, bueno, de MRNA. Este tipo de soluciones son altamente efectivas con esta nueva variante. Así que mientras la CDC estaba diciendo que efectivamente empezamos a reportar más fallecimientos de lo que estábamos reportando las semanas anteriores y esto es un cambio radical de tendencia, tenemos que darnos cuenta que esto solo se va a aplicar en ciertos estados donde el ratio de solución no es muy elevado. Antes o después, sin embargo, y ahora vamos con nuestro segundo caso, recordad que estamos en el primero, antes o después vendrán los caballeros de la FDA, no sé si estáis viendo esto muy bien, vamos a cambiar de color, vendrán los caballeros de la FDA que todavía dicen que estas soluciones son de uso de emergencia y dirán, bueno, de uso de emergencia nada, señores y señores, ya ha quedado demostrado que esto está ok, ok, doble check como el WhatsApp, lo has visto, lo has vivido, entonces ahora nada de uso de emergencia es uso regular. A partir de esto, las compañías van a poder decir a sus trabajadores, bueno, señores y señores, ustedes tienen que venir solucionados de casa, tienen tantos días para efectivamente solucionarse, si no se solucionan, bueno, aténgase a las consecuencias. Entonces, esto podemos decir a qué bueno es o qué malo es o qué tiranía o yo no quiero hacerlo, etcétera, etcétera, indistintamente no va de esto lo que queremos hablar, simplemente en el momento que la FDA diga, señores y señores, ya no hay más uso de emergencia, todas estas compañías que estamos viendo y que vamos a echarle un vistazo ahora de reopering, de retail, de ropa, incluso algunas, de comida, cruceros, aviones, vegas, van a empezar a volver a brillar. Tan solo hace falta que la FDA diga, señores y señores, esto no es de uso de emergencia y es muy probable que lo haga esta semana o la semana que viene, porque ya lo tendría que haber hecho. Pero bueno, ese tema ya no nos concierne más, vamos a mirar a qué es lo segundo. Entonces, para el segundo tema decimos que el primero es un poco retail, por así decirlo, es el consumidor estadounidense que tiene mucho cachín, cachín. El segundo concepto que me interesó, o la segunda historia, o el segundo, digamos, movimiento económico que estoy viendo que va a dirigirse el dinero hacia, es efectivamente regido por crecimiento. En un mundo donde vamos a ver que la Fed, antes o después, va a acabar subiendo tipos de interés, va a acabar de dejar de comprar estos 120.000 millones de dólares que está comprando al mes, tanto 80.000 millones de dólares en bonos, y 40.000 millones de dólares en MBSS. Una vez que la Fed deje de comprar esto, vamos a ver cómo, digamos, el mercado se empieza a reajustar. A partir de ahí, la Fed como que empieza a decir, bueno, vamos a tener que subir tipos de interés. Kaplan dice que lo vamos a ver en el 2022. Jay Powell dice que en el 2023. Ah, los veo en el 2022, porque la aceleración que estamos teniendo es absolutamente fuera de lo normal. Entonces, dicho esto, tenemos retail por una parte y tenemos crecimiento. ¿Dónde o qué compañías o hacia dónde avanza el dinero una vez que los tipos de interés empiezan realmente a subir? Una vez que la Fed empieza a apretar estas tuercas. ¿Dónde avanza el dinero una vez que vemos, como decíamos, que toda esta curva de crecimiento de los earnings empieza a relajarse? Justo aquí. ¿A dónde va el dinero? Una vez que ya hemos visto que la X ya es más alta que la X2, en el mismo lapso, disculpad, que la Y es más alta que la Y2 en el mismo lapso de X. No sé si me estoy explicando, pero espero que me estéis entendiendo. Yo me explico un poco rajo, pero bueno. ¿Dónde va el dinero? ¿Hacia dónde se van las acciones? Efectivamente, a las acciones de crecimiento. ¿Por qué? A las acciones de growth, a las acciones tecnológicas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, efectivamente, cuando compramos una acción, si es cíclica, por ejemplo, o si es value, estamos esperando, como está pasando ahora, que tenga un crecimiento exponencial o que tenga un crecimiento de bottom line a corto plazo. Si estamos comprando acciones como Nucor, acciones industriales, acciones de materias primas, acciones de energía, tan siquiera, nos esperamos que éstas tengan un crecimiento, unos resultados que vayan mes tras mes, o trimestre tras trimestre, mejor dicho, creciendo uno tras de otro. ¿Pero qué pasa cuando todo este conglomerado de compañías llega a un tope de crecimiento, a un tope de aceleración? No es que no dejen de crecer, pero como decíamos, crecen a un ritmo más bajo. ¿Qué pasa ahí ahora mismo? Que efectivamente, el dinero, las acciones, los cachins, cachins, avanzan a estas compañías, a estas acciones que tienen su crecimiento todavía en el futuro, que tienen el crecimiento todavía por llegar. Lo mejor todavía está por llegar para estas compañías versus a las compañías cíclicas, reopening, etcétera, etcétera, que después de los próximos 12 meses, quizás no estamos tirando demasiado, pero aproximadamente por ahí, lo mejor ya habrá pasado. Me espero entonces que de aquí a un par de meses, bastante rápido, así como la FDA diga, señoras y señores, nos vamos, esto ya no es de uso de emergencia, todo es de reopening, recíclicas, value, etcétera, etcétera, se vengan hacia arriba, y más bien que pronto la Fed acaba anunciando, por una parte, vamos a tener que dejar de comprar esto, esto y aquello, y por otra parte, quizás, en este segundo trimestre, no me lo espero, pero sí me lo espero, en el tercer trimestre, efectivamente, el mercado se dé cuenta de, oh, hemos llegado al pico de crecimiento, me voy a meter efectivamente a las compañías de crecimiento. Vamos a ver entonces un verano un tanto complicado con respecto, en mi opinión, vamos a ver un verano un tanto complicado con respecto a las rentabilidades de los bonos, de 10 años, que nos van a dar, digamos, una segunda historia, que va a ser un tanto complicada, pero, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Por qué está sucediendo esto? Vamos a ver bastante ciclicidad. Es probable, como decíamos, que tengamos un tercer trimestre un tanto complicado, que no se extrañe nadie, por favor, tener cash, tener dinerito encima, de acuerdo, hablábamos de un 10, de un 15%, pero a partir de este tercer, a partir de este segundo trimestre, cuando acaba el tercer trimestre, y creo que va a suceder, declaremos el sumum, el crecimiento máximo, la aceleración máxima de crecimiento, por así decirlo, vamos a seguir creciendo, pero a un ritmo más pequeño, creo que vamos a tener esta rotación de cíclicas a tecnológicas. Dicho esto, y después de haberme liado bastante, espero que os haya gustado darle ese botón de me gusta, si os ha gustado, espero que así lo hagáis, la verdad es que me ayuda muchísimo, no os lo podéis imaginar. Vamos a ver cómo se ha comportado este mercado. Bueno, tenemos Moderna, y esto decíamos que íbamos a hacer hoy un vídeo, pero al final no me dio tiempo. Moderna me mosqueaba, porque tanto anteayer, como ayer se venía hacia arriba, ayer cuando cerraba el mercado, se anunciaba que se pasaba el S&P 500, obviamente ya había gente, porque no teníamos noticias, que sabía lo que iba a suceder, y luego hablábamos de que, bueno, el mercado cripto está manipulado, el otro no, la SEC, vale, 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 bueno, en fin, lo estábamos viendo. Gente nos daba una pequeña sorpresa hoy, como estábamos viendo, salíamos de esta zona de estos 7 dólares, que llevábamos observando, que aguanta muy bien los 7 dólares, de hecho, acabamos declarando, hacíamos un vídeo justo aquí, justo este día, el 17 de junio, hacíamos un vídeo diciendo, hey, Hiti, ahora 6 dólares, hacia arriba, hacia los, 6 dólares, 7 dólares, hacia arriba, hacia los 8, llegábamos a los 8 y pico, aquí ya estuvimos, señores y señores, espero que no aguantares, estamos aquí abajo, ahora mismo, después de llegar a estos 6 y casi tocar su móvil de 200, es muy probable que Hiti se venga arriba, algunos me preguntaban, es verdad, lo que está sucediendo, no conozco de dentro las noticias, no estoy muy bien enterado, no las sigo muy de cerca, pero sí, sus resultados trimestrales, le echamos un vistazo, efectivamente, hace un par de semanas, y eran tremendísimos, seguíamos creciendo en top line, también acababa de adquirir otra compañía, que tenía otras retail store, que le iban a permitir seguir creciendo el ritmo muchísimo más acelerado, me gusta mucho la historia de Hiti, los senadores también, demócratas, quieren legalizar a Mary Jane, antes de que acabe el año, porque sabemos que luego llegan los second, el midterm, a principios del año que viene, enero, febrero, marzo, no lo tengo del todo muy claro, y es probable que los republicanos, le acaben arañando un poco de poder en la casa de representantes, ¿de acuerdo? Y esto le complicaría mucho los casos, por eso los demócratas quieren acelerarlo todo ahora, es ahora o nunca, Bueno, continuamos entonces, tenemos que DocuSan, tenemos Maxxer Technologies, fijaros, qué mala, qué mal trading tenía, Maxxer empezamos tremendísimamente, acabábamos tan solo, tan solo, con un 2% Fastly, acababa recuperando casi un 2% también, Kimberly Clark, Nexer Energy, tenemos Utilities, tenemos Take2, bueno, ya me estaba efectivamente olvidando cómo se comportaron nuestros sectores, aquí los tenemos, Utilities Healthcare Consumer Staples, defensivo, 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 ya sabéis lo que nos está diciendo esto, ¿de acuerdo? Real Estate, hacia arriba, porque las rentabilidades de los bonos volvían a abrirse hacia abajo, ahora, el resto, y fijaros cómo prácticamente todos los sectores estaban respondiendo igualitamente, llegado a mid market, llegado a la mitad del mercado, todos se venían hacia abajo, ¿de acuerdo? Empezando por abajo de todo, tenemos Energía, otra vez, viniendo hacia abajo, la peor semana, desde, para Petróleo, desde Febrero, si mal no me acuerdo, Materiales, Finanzas, y Consumers Discrecionario, no me extrañaría nada, que el Consumers Discrecionario volviese a retomar posiciones, como os decía, cuando la FDA declara que esto ya no es una aquel de emergencia, y obviamente, me espero que tecnología empiece a retomar puestos, contra finales del segundo, del tercer trimestre, principios del cuarto trimestre, cuando se empiecen a reportar estos resultados trimestrales, y empecemos a ver que, uh, a lo mejor ya hemos llegado al pico, de veras, si no habemos leído los resultados trimestrales de algún banco, al menos de dos, leer los resultados trimestrales, no quiere decir leer el 10K, o el 10Q en este caso, leer el Earnings Call, me parece mucho más potable, digerible, rápido, interesante, y se puede llegar a aprender muchísimo más, que leyendo efectivamente el 10Q, que puede parecer un poco más denso, y un poco más horrible, por así decirlo, eh, Bank of America, Transcript, si no entendemos, copia y pega, Google Translate, thank you very much, Wells Fargo, muy interesante, J.P. Morgan, creo que J.P. Morgan y Wells Fargo, si les escogiera, Goldman Sachs, también nos va a dar una visión, muy buena, de cómo está, digamos, este inverso retail, pero si nos queremos centrar en este submercado, quizás Charles Schwab, o Interactive Brokers, también estaría muy interesante, bueno, no me voy a liar más con todos estos, que obviamente, mercado de bonos, mercado de bancos, por favor, Bernardo, que aburrido del amor hermoso, Square, te empezaba de manera tremendísima, tenía un upgrade por parte de J.P. Morgan, si mal no me acuerdo, ayer que decía, no, no era por parte de J.P. Morgan, es decir, aquí está, comprar Square, es como comprar J.P. Morgan, en el 1870, 1871, señoras y señores, me encantó esta nota, a Mitsuho, ¿quién era? Yo ahora mismo ya no me acuerdo, a Mitsuho, efectivamente, Mitsuho acababa resaltando esta nota ayer mismo, la verdad, súper positiva, súper bullies, y sobre todo teniendo en cuenta que Jack Dorsey está preparando, como que este tipo de, a, cold wallet, para que Bitcoin sea accesible a todo el mundo, bueno, etcétera, etcétera, tenemos también Janet Yellen, como decíamos, que va a hablar para la semana que viene con representantes de, bueno, intentar regularizar las stablecoins, hablar del criptodólar, qué puede significar todo esto, muy interesante, me preocupa que gente, no quiero decir tan anciana, porque, válgame Dios, en algún momento nosotros vamos a ser tan ancianos, ¿de acuerdo? Y no vamos a ser tontos, ni menos, ni menos son tontos ellos, obviamente, pero, no sé qué versatilidad tecnológica, informática, conocimiento, integración, por así decirlo, tienen estas personitas que están ahí arriba, Janet Yellen, J. Powell, etcétera, etcétera, con, bueno, todo este mercado, supongo que sí, tienen ayudantes, y un padre nuestro, y que los ayudantes hagan lo mejor posible. Tenemos Appstar también vendiéndose ligeramente hacia arriba, Norton Live Vlog, ayer lanzaba una propuesta, bueno, lanzaba una noticia, que decía que estaba hablando para adquirir Avast, y no sé si conocéis Avast, pero esto sería una consolidación tremendísima, a los analistas en principio no le gustaba mucho, tenemos que la acción de Norton Live Vlog, caía un 5% ayer, fijaros qué tipo de volatilidad teníamos, sin embargo, en mi opinión puede ser algo súper interesante, porque tenemos que darnos cuenta de que, Norton Live Vlog es, directo al consumidor, pero prácticamente en Estados Unidos, versus Avast, es como freemium, pero también tiene, digamos, un sector de cachín, cachín, pero es más bien en Europa, la verdad es que me parecía súper interesante, y no estoy para nada en contra, hay veces que el mercado, como en el caso de Salesforce y Slack, acaba lanzándote un revés, pero en mi opinión sería una oportunidad, como veremos Slack, hoy, al menos en principio, no se venía hacia abajo, y sí que ya era muy ligeramente, efectivamente, relativamente plana, me parece muy interesante Slack, Salesforce, sabemos que va a ser para la semana que viene, como mucho más tarde, dentro de dos semanas, que Salesforce acabe adquiriendo Slack, que efectivamente se acabe fusionando, puf, esto debería de ser de alguna manera, bullies, tenemos Edison, tenemos Exelon, ambas compañías de utilities, ambas compañías, como vemos, hacia arriba, Conaga Brands, recuperándose poco a poco, la verdad es que, no me parece muy interesante, sus, no, I don't want to be here, no me gustó nada su earnings call, Crown Castle, bueno, tenemos rates, viniendo hacia arriba, American Tower, Realty Income, obviamente, caen las rentabilidades de los bonos, esto se viene hacia arriba, oportunidad, si tenemos posiciones, quizás, para hacer algo cachín, cachín, si no nos interesan tanto estos dividendos, si tenemos buenas rentabilidades, para poder dedicárselos, a otras compañías, que vamos a echar lo que está, saber dónde estaba el dolor de este mercado, dónde estaban, quizás, las mejores oportunidades, a Tosa, a Bernardo, no le interesa este tipo de acciones, ya lo sabéis, desgraciadamente, tengo algo como ATDSB, no preguntéis, la tengo desde hace demasiado tiempo, iOS Steel, quizás algunos de vosotros tengáis posiciones, quizás, ahora que estéis considerando incrementar posiciones, no me parecería del todo mal, sabéis que mucho más me interesa, sobre todo, si le queremos mantener un poco más a largo plazo, Nucor, quizás meternos en un Linde, pero, efectivamente, tampoco me parece mala idea, meterse en iOS Steel, justo cuando tenemos, estas caídas tan agresivas, de acuerdo, si tenemos posiciones entonces en Rates, no estaría mal dedicárselo a estas, tenemos Spirit Airlines, Norwegian Cruise Line, bueno, vamos a tener aquí los barcos, tenemos Vegas, Caesar, JetBlue, tenemos Energía, tenemos también Alcoa, esto es efectivamente lo que estaba diciendo, si tenemos posiciones que ya se han venido hacia arriba, que tenemos ciertas revalorizaciones, no tenemos una capacidad más grande para meter dinero ahora mismo en el mercado, vamos entonces a querer recortar las podas, recortar estos brotes verdes que están viniendo, porque sabemos que estos números no pueden ser muy estables, esto no va a durar para siempre, y precisamente todas estas acciones, específicamente la Rates, como estamos mencionando, que se están viniendo hacia arriba, es porque las rentabilidades de los bonos están cayendo, llegará un momento en que la Fed diga, deja de tocar la música, se siente todo el mundo, y va obviamente a faltar una silla, no queremos ser esos, ¿de acuerdo? Tenemos TransOcean, volvía a caer a 3,5 dólares, cachín, cachín, me parece interesante, si tenéis, digamos, un pensamiento de meteros en algo en energía, creo que todavía no hemos, no hemos tocado tope en energía, aunque Jim Cramer haya dicho que sí, por, da igual, no estoy muy de acuerdo con el señor, pero más sabe el diablo por viajo, que por diablo, ¡ENVIDIA! Sí que está cayendo, yo ya no me espero que esta señorita caiga más, antes de su stock split, que lo vamos a ver efectivamente, para la semana que viene, en el 20, creo que va a ser el 20, no, eso no es la semana que viene, ¿cuándo es el stock split de envidia? Bueno, no lo vamos a mirar aquí ahora, no lo vamos a mirar aquí ahora, da igual, cuando sea, creo que es para la semana que viene, si mal no me acuerdo, me interesa muchísimo envidia, no soy nada vendedor, sabéis que vendía unas microposiciones, que tenía por ahí adelante, cuando estábamos ahí arriba, pero, soy comprador de envidia, obviamente, más aerolíneas, efectivamente, aquí es donde tenemos, aquí es donde estamos viendo miedo en el mercado, porque la rentabilidad de los bonos, está cayendo que el mercado está diciendo, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Esto es el apocalipsis, no, señores y señores, hay varias historias en el mercado, como comentábamos al principio del vídeo, y cada cual está cayendo en las que le interese, como estábamos viendo, hoy el mercado tampoco es que se venía a ninguna parte, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Utilities, Healthcare, Consumer Staple, defensa, 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 la gente, el dinero no se está metiendo en el mercado, en sectores para hacer cachín, la gente se está metiendo en sectores, para cuando todo se venga al carajo, que caigamos lo menos posible, de la misma manera, sabéis que me interesan muchísimo las Big Tech, y creo que son unas excelentísimas inversiones, cada vez que tengamos este tipo de oportunidades, donde Apple cae un 1%, o quizás Microsoft también caía hoy, relativamente, no caía tanto, caía más antes, pero bueno, hoy no es un día que se corregía Microsoft, pero me interesaría meterme en estas compañías, tanto por lo defensivas que son, como por efectivamente, en este tercer trimestre, cuando acabemos y nos demos cuenta, de que hemos llegado al máximo de crecimiento, estamos metiéndose en una nueva fase, del ciclo económico, las tecnológicas, son las que efectivamente van a triunfar, bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar de todo un poco, vamos a ver cómo estaba Tesla, volvía a caer un 1%, 644, a apenas 7 dólares, sí, a 7 dólares de su moving de 200, me parece súper interesante, ese precio 7 dólares, a ver si tenemos suerte, y cae por debajo, vamos a meternos ahora entonces, en Amazing Zoom, y la estrella de la muerte, hoy también caía, fijaros, ya hemos vuelto a estos 3.500 dólares, estamos a apenas, estamos a apenas 40 dólares, de diferencia, de esta zona, que tanto le costaba salir a Amazing Zoom, ¿qué pasará? ¿qué pasará? bueno, ya veíamos Salesforce, me interesa mucho, ya veíamos también el vídeo, vamos a mirarnos AMD, uuuh, 85, de nuevo, ay, estas compañías, ay, 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 ya tenemos una posición relativamente importante, pero no me, no me va, no me va a doler incrementar en AMD, no señor, no to me, bueno, vamos entonces a hacerlo de manera organizada, porque nos estamos despistando, Facebook, un 1% que se venía hacia abajo directamente a General Motors, que también se iba a venir hacia abajo, porque obviamente las cíclicas caían, un 2% Ford, se venía de nuevo hacia abajo, uff, uff, esta es la situación donde menos nos gusta estar, pero, si me habéis estado haciendo caso, vamos a tener un 10% de cash, porque estamos viendo muchas cosas muy interesantes que queremos comprar, y obviamente no lo podemos comprar todo, o tampoco deberíamos, bueno, Boeing, 217, Boeing 217, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con Boeing? Obviamente comprar más, pero, ¿compramos más? ¿o esperamos esos earnings, el 28? Únete al grupo disco, si quieres saber qué estamos haciendo, de manera personal, no voy a incrementar, tengo una posición muy interesante, desde hace tiempo, pero, pero sí que voy a querer incrementar, si pasa mi tesis, y efectivamente, después de los earnings, vamos a ver un secondary offering, y la acción va a sufrir, quizás, podemos esperar a los 200, no sería, no sería algo totalmente escabellado, 208 dólares, ¿qué tenemos por aquí? 208, sobre los 200 no tenemos ninguno, bueno, más o menos, da igual, por 16, no hay que ser cerditos, algunos de vosotros, no sé si me lo decíais en el grupo, me lo decíais en YouTube, no hay que ser cerditos, con Boeing, está un precio totalmente macanudo, sobre todo por los próximos 12 meses, hablando de los próximos 12 meses, que arriba el Cruise Line, en serio, en serio, por debajo ya de su moving de 200, a 3 dólares, a más de un 10%, por debajo de su moving de 200, entendemos que, aquí hay mucho miedo, pero también entendemos que, Jay Powell no quiso, que estas compañías se fueran al sur, y no le va a dejar ir al sur, entendemos también, y por favor, si no lo hemos hecho, echar un vistazo al earnings call, de Carrival Cruise Line, hace un par de semanas, si mal no me acuerdo, hace tres semanas, donde decían que tenían, ya unos bookings, muy superiores, a los del 2019, si, me espero que tengamos, un trading bastante volátil, con quizás, algunas revalorizaciones, súper importantes, cuando la FDA diga que, eh, se ha acabado, y quizás con algunas contracciones, muy importantes, cuando se diga, eh, pues resulta que hay un caso a bordo, y tenemos que abordarlo todo, si, me espero que haya eso, pero de aquí a un año, un 50%, tranquilísimamente, tranquilísimamente, de nuevo, a no me hacer caso, vale, echarle un vistazo a los earnings, echarle un vistazo a los, a que dice Donald, el CEO de Carrival Cruise Line, de los, de los bookings del 2022, versus, no a los del 2020, o a los del 2021, versus a los del 2019, cuando esta compañía estaba on fire, y bueno, luego decidir, obviamente, si os interesa o no, de la misma manera, vamos a ver, sabemos, Airlines, está sucediendo un poco lo mismo, Delta Airlines, el que recibió un upgrade, Delta Airlines, hoy, acababa el día, también en rojo, estamos viendo que, Delta, está mandando, está asustando mucho, al mercado, directamente, entonces, ahora, compañías que no miramos, demasiado Peloton, caía ligeramente, Zoom, también caía, si mal no me acuerdo, no, se venía hacia arriba, allá, unos, 360, no está, no está, poco interesante, pero no me parecería, un buen momento, para meterme en ella, vamos a mirar, Disney, y Netflix, Disney, volvía a venirse, hacia abajo, la historia, le duraba bastante poco, a Disney, vaya por Dios, y Netflix, también, se venía hacia abajo, 530 dólares, bueno, señores y señores, hay muchas oportunidades, en el mercado, hay muchas historias, en el mercado, ahora mismo, nosotros, tenemos que tomar, una decisión, hacia cuál, vamos a tirar, cuál, vamos a crear, de manera personal, y aunque sea, un tanto arriesgada, me voy a querer, situar un poco más, con la Fed, porque la casa, siempre gana, así que, obviamente, vamos a querer, sentarnos con ella, y vamos a querer mirar, hacia estos datos, de retail, que presentábamos, también, en los primeros minutos, del vídeo, vamos a querer, mirar, de nuevo, la entrevista, del ex CEO, de Macy's, donde ve que, tenemos, vamos a tener, un back to school, más fuerte, que nunca, vamos a querer, mirar, las noticias, que hablamos, sobre el tax credit, vamos a querer, mirar, los resultados, trimestrales, de Nike, qué crecimiento, teníamos, en Estados Unidos, los resultados, trimestrales, de Levi's, qué crecimiento, teníamos, en Estados Unidos, y dónde vamos, a poder ver, el crecimiento, tenemos, todavía, muchas más, retail, por reportar, tenemos, Lululemon, tenemos, también, muchísimas, otras compañías, que ahora mismo, no vivían a la cabecina, pero que las comentábamos, en las mejores compañías, back to school, échale un vistazo, Bernardo García, Child Credit, lo subíamos hace un par de días, échale ahí, teníamos como unas 15 compañías, que creo que van a tener, unos resultados, trimestrales, tremendísimos, y que su acción, se va a venir hacia arriba, porque, esta sesión, este season, de back to school, por así decirlo, es, tremendísimamente fuerte, y aunque entiendo, que hay miedo del mercado, por los bonos, por el mensaje contrario, que la Fed nos está dando, porque vamos a dejar, de ver probablemente, este es el último trimestre, de gran crecimiento, en los senos, y también por toda esta variante delta, aunque hay miedo, si no compramos, cuando las cosas, están baratas, si no compramos, cuando hay miedo, con cierto sentido, comprar cuando está caro, es un tanto más arriesgado, dicho todo esto, señores y señores, espero que como siempre, hayan disfrutado de este vídeo, si ha sido así, no se olviden de darle, al botón de suscribirte, darle a la campanita, también ese botón de me gusta, y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!